Advertencia, esta animación no me pertenece, es propiedad de TeamTap, todos sus links te los dejo abajo en la descripción. Una vez dicho todo esto, hay que comenzar con el pando. Solía trabajar para Bitcoin, no solo como voluntario, yo era parte del personal de ese año y durante el evento yo era uno de los pocos, de las docenas de personas que tenían la rara, la más poderosa, la tarjeta ejecutiva de Staff Negra. Cuando estás en Bitcoin con una de esas, tú eres un dios, todos los de seguridad deben de seguir tus órdenes, los invitados especiales tienen que hacer lo que tú digas, solamente tú tienes el poder de decir están conmigo y meter a cualquiera a cualquier fiesta, es lo mejor. Por supuesto el precio que tienes que pagar por ese poder es no tener suficiente tiempo para dormir por una semana entera, mientras corres por todos lados apagando fuegos y asegurando que todos los demás estén divirtiendo. En mi primera Bitcoin yo estaba a cargo del registro, así que gasté mucho tiempo al frente y centro en el recibidor. Yo era uno de los únicos de tarjeta negra que se quedaba en un solo lugar por más de 10 segundos, así que cuando seguridad veía a alguien con una tarjeta falsa se la confiscaban, y lo traían a mí. Hora de poner esos poderes de tarjeta negra a trabajar. Atención seguridad, estamos en puestos de vigilancia por, oh, tarjetas falsas. Tenemos fotocopias corrientes, laminadas en el terreno, confiscar de inmediato, cambio. Y después como si hubiera anunciado helado gratis a cualquiera usando un uniforme de seguridad, el cielo se oscureció con guardias trayéndome tarjetas falsas. Me refiero a que cuatro guardias caminaron hacia mí y me entregaron tarjetas falsas, pero ellos eran tipos grandes. Fue escalofriante, así que tenía una pila de tarjetas falsas y era un trabajo digno para un detective. A este punto no tengo mucha información para trabajar. Esta línea de trabajo te masticará y te escupirá si lo dejas así. Curioso, varias de las tarjetas falsas son idénticas. Claramente ellas por la misma persona. Un loco peligroso estaba suelto y mi responsabilidad era detenerlo. Tenía a mi esposa por quien pensar, pero ella sabe los peligros que vienen con la tarjeta. Es broma, soy soltero. Eventualmente seguridad escoltó a dos chicas hacia mí, que tenían tarjetas falsas como las demás. Les dije que no estaban en problemas, solamente quería saber de dónde venían esas tarjetas falsas. Ah, ¿las encontramos? ¡No me mientan! ¿Dónde están las demás? Y tal vez se aterrorizaron de que me convirtiera en Batman frente a ellas porque empezaron a describir al tipo que les vendió las tarjetas. Tiene cabello rojo, se está volviendo calvo, tiene una mochila gris. Y justo en ese momento, alguien con esa descripción empieza a bajar las escaleras detrás de ellas. Y yo les dije, hmm, ¿ese hombre? Y querido espectador, nunca adivinarías cuál fue su respuesta. Sí. Vamos, vamos, vamos. Seguridad se puso alrededor de las escaleras y todos estaban gritando órdenes, que se contradecían. Quédate ahí, sígueme, siéntate, levántate. Era un caos total. Caminé hacia aquella multitud al final de la escalera y grité, ¡Cállense todos! Miré fijamente al alma andrajosa de ese malnacido. Pensó que se iba a salir con la suya. Hoy no, amigo. Hoy no. Señor, en este edificio su bolsa es objeto de investigación. Va a tener que sentarse allí. Me íbamos a revisar su bolsa. Así que me siguió de vuelta al lugar de registro y abrí su bolsa, encontrando la pila de tarjetas falsas. Llamamos a la policía para que se encargaran de él. Y lo arrestaron por cargos de falsificación. ¡Atrapé a un criminal! Las calles estaban seguras. Por ahora. Con respecto a las chicas a las que les fueron robados 200 dólares, les dimos un par de tarjetas reales por ayudarnos a atrapar a ese tipo. No sé si esta historia tiene una lección, pero tal vez sería... No hagan tarjetas falsas porque irán a prisión. Hola. Hace tiempo que quería ser un fándalo de Tintor. Es que... Es un animador muy bueno también. Como ya había dicho en el inicio, sus links te los deja abajo en la descripción. Bueno, ya no tengo nada más que decir, así que... Adiós.